Estamos con Juan Sebastián Esforza, jugador de la Selección Argentina Sub-17. Sebastián, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? Todo bien. Cuéntanos cómo fue tu paso por la Selección Argentina. ¿Cómo fue ese primer momento de haber sido convocado? Fue una alegría muy grande para mí y para toda mi familia. ¿En qué fecha más o menos fue y cómo lo hiciste? Fue a fines del 2016. Fueron tres días y nada, ya quería estar ahí, quería entrenar con los chicos. Cuéntame, ¿cómo te iniciste ese fútbol? Empecé en un club de barrio en Rosario, que se llamaba Santa Teresita. Luego de ahí pasé a la Fundación Messi y de ahí pasé a Newell. ¿Cómo fue este paso de Fundación Messi hacia Newell? Nada, íbamos a jugar torneo a otras provincias y de ahí iban veedores de otros clubes y ahí me vio Newell. ¿Exactamente de qué parte de Rosario eres? Sí. Nací en Rosario, pero vivo en un pueblo cerca que se llama Coronel Domínguez. El Sudamericano Sub-15 fue un hito histórico para la Selección Argentina. Fue la primera categoría que se coronaron campeón. En ese Sudamericano siendo aún más protagonista porque lo hicieron siendo locales. ¿Cuánto crees que lo fortaleció a ustedes? Nada, nos fortaleció mucho porque trabajamos sobre los valores y la solidaridad que había entre los chicos era muy grande. La final lo disputaron contra Brasil, ese 3-2 que le remontaron en el partido y ahora lo vuelven a dejar fuera de un Sudamericano. ¿Cómo es el Sub-17? Sí, nosotros pensamos más en nosotros. Después el resultado se dio y bueno, ellos quedaron afuera. Pero nosotros siempre pensamos en clasificar nosotros y que nos vaya bien a nosotros. En ese Sub-15 estaba dirigiéndolos Diego Placente. ¿Han seguido la misma línea de juego ahora con la sumatoria de Pablo Aymar, Diego Placente también y el profesor Adrián Gallera? Sí, sí, siempre la misma línea con los mismos conceptos y todo eso. ¿Qué les brinda la Selección Argentina? Y nos brinda mucho. Entrenamos con los mejores y competimos contra los mejores. Siempre estamos al máximo dando lo mejor que tenemos. Pablo Aymar, un entrenador, siempre declara a la prensa diciendo que más importante de poder mejorarlos futbolísticamente es mejorarlos personalmente, no para que puedan contribuir a la sociedad. ¿Cómo te fuiste encajando a esa idea que han venido sosteniendo ya varios años? No, muy bien porque me parece bien, porque al final entrenamos dos horas y todo lo otro vivimos como personas normales, así que está muy bien y nos ayuda mucho en el día cotidiano. ¿Con qué protagonismo afrontaban ese Sudamericano en el Sub-17 luego de haber campeonado en el Sub-17? No, tranquilo, nosotros sabíamos lo que teníamos que venir a hacer y el primer objetivo era clasificar que lo pudimos cumplir. ¿Tú como uno de los capitanes del equipo, qué percibías en el grupo? No, que estaba muy bien, estábamos tranquilos porque sabíamos lo que jugábamos y estábamos tranquilos que lo íbamos a cumplir. Empezaron bien, bueno, a regular, luego jugaron contra Brasil, creo que fue ese punto de partida y las torres han imparables. Sí, sí, ahora estamos con mucha confianza todos y muy contentos y eso nos ayuda mucho, así que estamos tranquilos. Más allá del partido contra Brasil, que imagino que es un envío anímico importante, ¿por qué crees que pudieron mejorar o hubo una continuidad de menos a más en este torneo? Sí, porque siempre los primeros partidos son más difíciles, hay que arrancar y bueno, después fuimos agarrando confianza y todos juntos lo pudimos sacar adelante. Alineándolo con la selección peruana, jugar con gente en contra, con gran cantidad de público, ¿cómo lo asumiste? No, está, qué sé yo, es una experiencia muy buena, a mí no me tocó jugar, pero lo pude ver y percibir y es una experiencia muy buena para todos. También se cobraron las revanchas contra Uruguay en la primera fecha y en el hexagonal también. Sí, sí, no, es revancha, son partidos y bueno, lo pudimos sacar adelante y estamos muy contentos por eso. Cuéntame sobre la clasificación al Mundial de esa categoría. Nada, estamos muy contentos, ahora bueno, vamos en busca de todo y ya que sea la fecha del Mundial para estar ahí. Si pudieras describir a esta Sub-17, ¿cómo la describirías? Que es una familia, que tiramos todos por el mismo lado y todos juntos vamos para el objetivo. ¿En tu vida has tenido alguna anécdota de adversidad que haya contribuido en tu carrera futbolística? No, no, nada de eso. ¿Qué le aconsejarías a los jóvenes que se están viendo que se quieren iniciar al fútbol y jugar en la selección? Nada, que disfruten de los momentos que les toque jugar al fútbol, que es lo más lindo que hay y si les tocan a la selección mucho más. ¿Cómo te describirías? Como un jugador responsable que sabe lo que hace y ayuda a los demás a jugar mejor. Imagino que te describes igual como persona. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te transmite Pablo y Mar que has jugado, Diego Placente que has jugado? Imagino que debe ser una experiencia mayor, ¿no? Haber pasado por los dos lados y que te puedan ayudar también en tu formación. Sí, sí, nos cuentan muchas anécdotas que nos sirven mucho y, bueno, nos dan la confianza para poder jugar y estar tranquilos dentro de la cancha. ¿Cuál es tu objetivo personal? Ahora, bueno, ganar el campeonato y, bueno, seguir en Newell, salir campeón y, bueno, seguir subiendo de categoría hasta debutar en primera y salir campeón en primera. Por supuesto. ¿Qué es lo que más anda en los órganos? Imagino que siempre empezás a exponer un sueño a la hora de iniciar esa carrera. ¿Cuál es tu tope? Jugar en las grandes ligas contra los mejores y ser de los mejores.